Fue realmente una muestra de lo que hacemos permanentemente, cada día, en cada taller, en la casa. Y bueno, compartirlos entre todos los talleres es muy fuerte, es muy importante. Y yo creo que está a la vista, que es un programa inclusivo, es un programa integrador, es un programa que este año apostó con mucha fuerza a la integración de los talleres, a los eventos que vinculan a los talleres, atravesado siempre por la idea del aprendizaje y la educación a lo largo de toda la vida, que no excluye en absoluto la diversión, el esparcimiento. Está todo junto, porque eso es la vida. En un contexto también difícil para las universidades nacionales, ¿Qué significa que cada alumno del PEAM lo tome como algo tan propio a este programa y defienda la educación pública? Significa lisa y llanamente demostrar que todo lo que salió en los medios lo podemos refutar con hechos, podemos demostrar dónde está el dinero público. El dinero público, en el caso del PEAM, a partir del sosteno, del soporte de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en parte está en un programa social que apunta a la calidad de vida, a la reinserción del adulto mayor en un lugar transformador, creativo, pleno, y en un lugar también de educación hacia la sociedad para que se entienda que la vejez es un Estado y que la edad avanzada no significa nada si uno tiene un lugar en el mundo como es este programa.